En Foliaplast, fabricamos todo tipo de mangas y bolsas plásticas para satisfacer las necesidades del sector agrícola, comercio, industria y construcción. El objetivo es atender a nuestros clientes, asesorándolos y fabricando lo que precisan. Fabricamos todo tipo de mangas y bolsas plásticas en polietileno de alta y baja densidad. Destacamos bolsas tipo camiseta, contenedoras, para basura, mangas y embalaje termocontraíble. Todos ellos con y sin impresión en todas las medidas y colores. ¡Gracias!